Bienvenidos a un vídeo más de InnovaAudio, hoy vamos a ver el modelo CSD400 de CarsRaw. CarsRaw es una compañía dedicada a la amplificación de instrumentos y fabricación de baterías electrónicas. El modelo CSD400 es una batería muy completa y con materiales resistentes. Esta contiene un pad de bombo de 8 pulgadas con el pedal, un pad para el Snake de 10 pulgadas de doble zona, 3 pads de Tom's de malla de doble zona de 8 pulgadas, un pad de platillos hi-hat, un pad de platillos de crash de 10 pulgadas, un pad de plato ride de 10 pulgadas y un pedal de control. Incluye baquetas y portaclips, accesorios de montaje, además del soporte de 4 patas. Cuenta con un módulo de sonido Commander 400 que incluye 12 kits de baterías definidos por el usuario, 29 kits de baterías preestablecidos, 358 voces de percusión, 20 canciones de demostración y un ecualizador de 3 bandas. Para que conozcas un poco de su sonido, vamos a hacer una demostración. ¡Suscríbete al canal! Totalmente recomendada para presentaciones en vivo o sesiones de grabación de estudio, es una batería resistente con buenos materiales. De igual forma, si buscas una batería resistente para practicar, este modelo es el ideal. Hasta aquí el video de hoy, los invito a dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!